Te lo bendiga niños, te lo bendiga más. Por favor, abran sus Biblias en Salmos 23. Salmos 23. Salmos 23. Salmos 23. Ahora dejo a los que van a llevar las alabanzas que son Mirna y Emily. Dios les bendiga niños. No los escucho. Están tristes. Amén. Quiero que abran sus Biblias a Salmos 148. Salmos 148. Se le dan al Padre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, alabada Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos. Y en las aguas que están sobre los cielos. Amén. 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 ¿Qué hizo Dios? Hizo maravillas y qué hizo Dios? Hizo maravillas y qué hizo Dios? Hizo maravillas cantada Jehová, cantada Jehová. El agua brotó. Brotó de la peña 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 cantada Jehová, cantada Jehová. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillas. Sanidad, liberación, se siente la bendición. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillas. Sanidad, liberación, se siente la bendición. Vamos escalando pedazos. Vamos escalando pedazos. Vamos llevando la cruz. Sigamos en caminando pedazos. Conquisto es mucho mejor. Vamos escalando pedazos. Vamos llevando la cruz. Sigamos en caminando pedazos. Sigamos en caminando pedazos. Conquisto es mucho mejor. Sigamos en caminando pedazos. De estar en caminando pedazos. Sigamos en caminando pedazos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Amén Gracias por ver el video 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 Amén Vamos a ver el video Amén Gracias por ver el video 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 Amén 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 Así que Amén 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 люди Amén 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 Community Ló Amén 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 a estudiar, también porque es el que nos dio una familia, el que nos da tantas bendiciones en Salmos Salmos 95, 2, 3 dice venida, clamemos alegramente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación lleguemos ante su presencia con alabanzas, aclamemosle con cánticos porque Jehová es Dios grande y el Rey grande sobre todos los dioses y nosotros honramos a Dios al darle gracias si ustedes quieren podemos llegar a ser obedientes en nuestras vidas en Colosenses 3 en Colosenses 3, 5 dice ¿alguien puede leerme Colosenses 3, 5? Colosenses 3, 15 Colosenses 3, 15 Colosenses 3, 15 Amén hermanos porque cuando nosotros llenamos nuestras vidas del Señor nosotros más cambiamos para el buen camino nosotros somos más obedientes tenemos fuerzas somos más agradecidos nosotros tenemos que darle la gloria a Dios con nuestra gratitud también deberías estar agradecidos con con el Señor por nuestras familias porque el Señor ha puesto a esas personas en nuestras vidas debemos darle gracias a Dios por todos ellos dar gracias al Señor por nuestra felicidad y bendiciones que nos ha dado también debemos orar por los niños que no tienen al Señor en su corazón para que ellos tengan esa alegría en su corazón y para que tengan la gratitud y la salvación ¿alguien me puede leer 1 Tessalonicense 5, 18? 1 Tessalonicense 5, 18 1 Tessalonicense 5, 18 Amén hermanos eso significa que traigamos todas nuestras peticiones con acción de gracias porque Dios es fiel y sabemos que nosotros podemos confiar en Él entonces denle gracias al Señor por su familia en Cristo también deben de darle gracias al Señor por sus promesas porque son maravillosas las promesas que el Señor prometió porque esas promesas nos animan para seguir adelante por ejemplo su palabra dice Jehová es mi pastor y nada me faltará o cuando su palabra dice que nada falta a los que le temen o el ángel de Jehová acampa alrededor nuestro o cuando dice en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú Jehová me hace vivir confiado y tantas otras promesas que hay en la palabra de Dios alguien me puede leer Salmos 107 1 Salmos 107 1 Amén no hay nadie que te ame tanto como el Señor te ama a ti así que niños denle gracias al Señor por el amor que Él nos ha dado otra forma de darle gracias al Señor es cuando tocamos un instrumento o cuando predicamos o dirigen hay muchas formas de darle gracias al Señor por lo que por lo que le ha hecho por nosotros niños porque el Señor nos va a escuchar un corazón un corazón agradecido hace la voluntad de nuestro Señor David cantaba alababa a Dios el Señor le gustaba el corazón de David y Él nos dejó un ejemplo importante de poder alabar a Dios la gratitud nos inspira para poder alabar a Dios un espíritu y en verdad como el que quiere el que le daremos cuando nosotros reconocemos todo lo que lo bueno que el Señor trae en nuestras vidas y le damos gracias entonces agradamos a Dios de corazón en Santiago 1 17 dice Santiago 1 17 dice toda buena la diva la diva y todo don perfecto desciende de lo alto del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación todas las cosas buenas que recibimos desciende de lo alto cuanto más obedezcamos al Señor más el Señor nos va a bendecir entonces niños si todavía no lo han hecho aceptar a Jesucristo piénselo hoy porque hoy tiene que intentar ser agradecidos que el Señor nos pide que tengamos el Señor nos pide que seamos agradecidos y que tengamos y que leamos malas Biblias y que busquemos más de su presencia amén hermanos y para ir terminando les voy a hacer unas preguntas ¿cuál fue el tema? Santiago Brendan ¿cuál fue el primer punto? Brendan Jasmine Jasmine Leslie ¿Cuál fue el segundo punto? Amén. ¿Cuál fue el primer versículo que leí? El primer versículo es Juan 5.11. Amén, hermanas. Ahora les dejo con los que sigan con nuestro servicio. ¡Aleluya!